Este es un producto que ha sido muy usado en el mundo. Vamos a ver de dónde viene. El perfume, llamado popularmente agua de colonia, fue descubierto y creado por el italiano Giovanni Maria Farina a principios del siglo XVIII. La diferencia de otros perfumes la estableció que este era muy fresco en contraposición a los cargados perfumes franceses que dominaban el comercio. La fragancia creada por Farina en 1709 es fabricada todavía hoy con la fórmula original y le ha dado el título a colonia ciudad alemana como ciudad de las fragancias. Farina dijo sobre su invento, He descubierto un perfume que me hace recordar un amanecer italiano. Narcisos de montaña, azahares de naranja, justo después de la lluvia. Me refresca y refuerza mis sentidos y mi fantasía. La primera colonia que tuvo nombre comercial y que todavía se conoce con este fue la colonia 4711, ya que Farina no sabía qué nombre ponerle a su invento y resolvió este asunto poniéndole como nombre comercial el número de la casa donde tenía su farmacia. En 1995 se honró al padre del agua de colonia con una estatua en la plaza del ayuntamiento y Farina fue enterrado cuando falleció en colonia. Señores, parece mentira, pero de ahí viene el agua de colonia.